¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días. Nueva semana con fuertes tormentas eléctricas en la capital cruceña. Hemos iniciado este lunes con lluvias. La temperatura está ahora 23 grados. La mínima en la madrugada fue 21. La máxima para esta tarde llegará hasta los 26 con vientos del noroeste. La humedad relativa en el ambiente es del 98%. Sala con un paraguas de casa porque fácilmente se llenarán las calles de agua en este inicio de semana. En Montero 23 grados la temperatura actual. La mínima fue 21. La máxima será de 27 con chubascos. Saludamos a todo el sur del departamento. En Camiri 20 grados la temperatura está ahora también con lluvias. 18 fue la mínima. 24 será la máxima. Observamos los valles cruceños. Hoy 4 de diciembre. Temperatura actual 14 grados. La mínima fue 12. La máxima será de 18. Yo le pido que me acompañe por favor al este. Aquí se encuentra Roboré. Temperatura actual 24 grados. En la madrugada teníamos 21. Para esta tarde tendremos 29. En San Ignacio de Velasco comenzando el día. Temperatura mínima 22 grados. 24 la actual. La máxima será de 32. Y en Puerto Suárez. Para este lunes 25 grados la temperatura actual. Jornada soleada. La mínima fue 23. La máxima será de 29. En el siguiente cuadro les mostramos los datos del tiempo a partir de mañana martes en Santa Cruz de la Sierra. La mínima será 21. La máxima 28. Miércoles al despertar 22 por la tarde 30. Jueves la mínima 22 grados. La máxima 31. Contarles que el viernes en la mañana tendremos 22 grados por la tarde 31. Cielo cubierto. Sábado el despertar 22 por la tarde 30. Gracias por su compañía. Tenemos más noticias.